1, 2, y 3 Chavales, aquí, aquí arriba, eh, hola, que tal, bienvenidos a un nuevo video, en la Galaxy House Eh, que me caigo, eh, que pasa, como estáis chavales, todo bien, pues si amigos, estamos aquí de vuelta En la Galaxy Río, que haces ahí, en la Galaxy House, y si, en el video anterior, me secuestraron Si, me secuestraron, pero ya estoy bien, ya estoy bien, ya estamos aquí de vuelta, con ropa limpia, bien, bien aseados Y aquí, por fin, de vuelta en casa Y en el video de hoy vais a flipar porque es una locura Río Bueno, si El video de hoy vais a flipar porque es tremendo, es que es tremendo Pues si amigos, es que el video de hoy es increíble porque vamos a ir al parque acuático más grande del mundo Tiene los toboganes más grandes, tiene un tobogán de 80 metros de alto Y como en el video anterior me secuestraron y lo pasé, la verdad, que bastante mal Hoy toca hacer una locura que va a estar muy guapa Es que si, el parque acuático más grande del mundo, chavales Ahí tenéis a Animalice Él se cree que vamos a un parque acuático, pero Venir que os tengo que contar una cosa que Bueno, chavales, estamos aquí ya en la piscina de la Galaxy House Y os voy a pedir que os sentéis aquí conmigo porque lo que os tengo que contar es flipante Bueno, hoy os voy a desvelar uno de los secretos mejor guardados de Animalice Y como habéis visto, Animalice se piensa que vamos a ir al parque acuático más grande del mundo Pero en verdad, no vamos a ir Porque lo que vamos a hacer es darle la sorpresa más grande de su vida ¡De su vida! Vale, os pongo en situación Hace una semana me escribió un niño por Instagram y me dijo Oye, estoy viendo los videos de Animalice y le echo mucho de menos ¿Cómo que le echo mucho de menos? O sea, que este niño echa mucho de menos a Animalice Yo al principio no le hice mucho caso porque pensaba que me estaba vacilando Entonces pasé un poco de él Hasta que al día siguiente el niño me siguió escribiendo Y esta vez me había mandado una foto que os la dejo aquí en pantalla En la que salía Animalice con este niño de pequeños O sea, Animalice de pequeño con otro niño más pequeño O sea, ¿qué es esto? Y para que veáis que es cierto os dejo aquí en pantalla las conversaciones Para que veáis que es todo verdad A ver, vamos a recapitular Me escribe un niño, me dice que echa de menos Animalice Me pasa una foto con Animalice de pequeño y otro niño más pequeño ¿Qué está pasando aquí? Entonces cuando yo vi la foto y dije, buah, esto ya es serio Y le pregunté, a ver, ¿qué quieres de Animalice? Y es que no os vais a creer lo que me dijo Me dijo que era su hermano y que quiere reencontrarse con él ¿Qué? ¿Cómo que Animalice tiene un hermano perdido? Río ¿Qué Animalice tiene un hermano perdido? Bueno, como veis me he tenido que meter a la piscina a relajarme un poco Porque tanta información me está volviendo loco Bueno, el caso Durante toda esta semana he estado hablando con este niño El supuesto hermano de Animalice Entonces este niño me ha estado insistiendo todo el rato Que quiere conocer a Animalice Que quiere reencontrarse con él Y que quiere venir a casa Así que Vamos a hacer su sueño realidad Le he pasado la dirección de la Galaxy House Y va a venir esta tarde Hey chicas, ¿qué tal? ¿Quién va a venir esta tarde? Eh, a ver Eh, eh Eh, eh Eh, ¿qué? Eh, ¿qué? Mira lo que se hace Eh Se acaba de tirar al agua con ropa Dando una voltereta Alex ¿Estás loco, tío? Pero A la mierda Vale, Alex ¿Me podéis explicar quién va a venir a casa esta tarde? Eh, nadie, nadie Y un amigo mío que viene al parque acuático también Un amigo tuyo, eh Mmm, sí ¿Qué haces? ¿Qué? No sé Algo de aquí me huele muy raro, Alex Que no, que no Tranquilo, de verdad Que no, de verdad Te lo prometo Sí, claro Sí Bueno, en fin Ah, y Alex Lo primero Prepárate porque en cinco minutos nos vamos al parque acuático Y mira cómo estás Es verdad Voy para allá Ah, Alex ¿What? Este tío le encanta meterse al agua Pero, pero ¿dónde vas? Es que mira toda la vuelta que tenía que dar por fuera Ah, o sea, está saliendo por las escaleras de la piscina Espera, que creo que me dejáis las taclas Madre mía, y se tira otra vez Pero no ¿What? Ah, no Bueno, Alex, tío No seas pesado Prepárate, sécate y vámonos ya, ¿vale? Vale, vale, vale Venga No, eh No, hombre, no No voy a... ¡Alex! Madre mía, este chico es súper pesado No sé, no sé Algo de esto de verdad que me huele muy, muy raro Y creo que Alex me está escondiendo algo Voy a preguntar al vecino a ver si sabe algo ¿Vecino? ¿Vecino? ¡Vecino! ¿Pero qué haces ahí, tío? ¿Qué haces ahí tirado? ¿Has hecho daño? Estoy aquí tomando un poquito el sol ¿Que estás tomando el sol? Sí Pero... Pero si estás en la sombra Es verdad Este chico cada día está más loco Vale, pues me voy a poner yo también aquí a tomar el sol contigo Que... Uy, la verdad que se está bastante a gusto, ¿no? No estoy diciendo que se toma aquí bien el sol Uy, qué a gusto, es verdad Esto es aire de calidad ¿Te imaginas que me quedo dormido aquí? Vale, tío, quería preguntarte una cosa ¿Tú no te sales un poco extraño? Pues la verdad que lleva unos días bastante raro, ¿eh? Lleva unos días bastante raros, ¿verdad? Y mira qué raro él Sí, sí, él ya raro de por sí Es que, tío, he ido a la piscina hace un momento Y él estaba diciendo que esta tarde va a venir alguien a la casa o no sé qué ¿Tú sabes si esta tarde va a venir alguien a casa? ¿Va a venir alguien a casa? No A mí no me suena a nada de que vaya a venir alguien a casa ¿No va a venir nadie a casa? No, que yo sepa, ¿no? Ah, ya Este vecino es un poco raro también Bueno, pues nada, adiós, tío, choca Venga Ahí estamos, venga, ¿eh? Pero ya no quieres tomar el sol No, 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 no te preocupes Ah, y por cierto, vístete que enseguida nos vamos al parque acuático, ¿eh? Pero yo cómo voy a ir con el pie así Ay, pues es verdad Bueno, pues nada, pues nos tendremos que ir nosotros solos Alex, Larisa y yo Así que adiós, pásatelo bien, ¿eh? Pásatelo bien, tío Adiós Vale, chavales, me acaba de hablar el hermano de Animalice Y me ha dicho que ya está en la puerta Hola, tío ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Pero tú qué haces así vestido? Pues tío, pues que nos vamos al parque acuático, ¿no? Pero si con los años que tienes ya todavía con los manguitos Tío, no sé, es que no sé nadar muy bien Pero, 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 ¿qué pasa? ¿Por qué estáis con la cámara? ¿Por qué hablas así? ¿Qué? ¿Por qué? Oye, porque tengo las gafas estas, tío Pero vámonos ya que llegamos tarde, tío Que sí, que sí, tío, que ahora vamos Ahora vamos, de verdad Es que ya llegamos tarde, tío ¿Acaban de llamar al timbre? Eh, no, no, no Sí, sí, voy a ver quién es ¡No, no, 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 no! ¿Qué pasa, qué pasa? Que vaya a mejorar Mira, ¿por qué bailar es? Bueno, porque igual es mi amigo Ah, bueno, pues venga, déjame la cámara Vete tú a abrir Venga, yo me quedo aquí No vas a abrir tú a mi amigo Claro, no, no, vete Vale, chavales, ya veo al hermano de Animalice en la puerta Es que os lo voy a enfocar para que lo veáis Madre mía, estoy súper nervioso Es que se parece un montón a él Además, viene como con una maleta Bueno, vamos a acercarnos y vamos a hablar con él Eh, hola ¿Eres tú el que me ha hablado por Instagram, no? Sí, sí, soy yo, el hermano de Animalice Hola, tío Pasa, pasa Hay el perro que se cae para el río Ven aquí Hombre, se parece bastante a Animalice Claro, tío Es que es mi hermano Bueno, ¿qué? ¿Te gusta la casa? Sí, sí, es muy bonita Pero yo he venido aquí a ver Animalice ¿Dónde está mi hermano? Ah, es verdad, tu hermano Espera un momento, ¿vale? Voy a buscarle Vamos a buscar a Animalice Estás oxidada, tienes que echar aceite de las ruedas Bueno, ahora de repente Ahora de repente Alex se va a abrir la puerta No me deja ir con él Y el vecino se va con él O sea, yo no entiendo nada Te lo juro que esto sí que es muy raro A saber quién ha llamado a la puerta Yo creo que no es un amigo suyo Animalice Animalice ¿Qué? Ha llegado el momento ¿El momento de qué, Alex? Ponte una camiseta Y ponte esto ¿Esto dónde? En los ojos ¿En los ojos? Sí Pero, bueno, me lo voy a aprender Pero te lo juro que esto es... Bueno, ahora lo entenderás Ahora lo entenderás Madre mía ¿Estás ya? Sí, sí, sí ¿No ves nada? Nada, nada, tío, te lo juro ¡Ah! ¿Qué haces, tío? Que no veo nada Vale, dame la mano Vale, ¿dónde estás? Aquí ¿Dónde, Alex? ¿Dónde? Aquí, dame la mano Alex, ¿dónde estás? Alex, ¿dónde estás? Venga, dame la mano Vale Venga, yo te voy a llevar al sitio, ¿vale? ¿Pero qué sitio? No se puede saber nada todavía No seas tan impaciente Vale Vale Recto, recto ¡Oh! Alex, tío, por favor A la puerta, a la puerta No es nada, no es nada Vale, recto Cuidado con el vecino ¿Vale? Sí Recto Vale, ¿vas bien? ¿Vas bien? Sí Vale, ¿sí? Vale Vale, ¿me quedo aquí? Sí, quédate aquí Vale Vale, chaval, vente conmigo Nos vamos a poner ahí Y le vamos a dar una sorpresa Oye, estoy muy impaciente ¡Venga! Que ya va, hombre Que ya va Estoy súper nervioso Vale, ahí está perfecto Ahí está perfecto Venga Vale, Alex, ¿estás listo? Sí, sí, corre, corre Venga, échate un poquito para adelante Sí, venga Un poquito Un poquito más Sí Un poquito más Vale Sí ¿Estás preparado? Sí, sí, sí Venga, pues quítate la venda a la de tres Sí, sí, sí Una Dos Y tres ¿Y este niño quién es? Soy tu hermano ¿Mi hermano? Sí Sí, claro Y yo soy Cristiano Ronaldo Animalice, tío Es tu hermano real ¿Cómo? ¿Cómo que mi...? ¿Cómo que...? Eh, pero no ves que os parecéis ¿En serio? Sí ¡Oh, Dios mío! Ven aquí, ven aquí No me lo puedo creer ¡Oh, Dios mío! No me lo puedo creer Vale, tío Entonces, ¿tú eres mi hermano? ¿Pero sí que sí? ¡Madre mía! No me lo puedo creer Tenemos un montón de cosas de las que hablar Y me tienes que contar un montón de cosas Vale, vamos a sentarnos aquí Vamos a hablar, por favor Vale, Nathan Porque sí Él se llama Nathan No me he olvidado de tu nombre, ¿vale? Aunque hace años que no nos veíamos Pero y, tío ¿Cuánto tiempo hace que no nos veíamos? Pues por lo menos cinco o seis años Por lo menos cinco o seis años Es verdad, tío ¿Alguien viene aquí, Nathan? Bueno, Nathan, tío Y cuéntame ¿Por qué estás en la Galaxy House? ¿Por qué has venido con una maleta Y con una mochila, tío? Como ya sabes Nuestros padres me llevaron a estudiar a Estados Unidos Es verdad Que nuestros padres le llevaron a él a estudiar a Estados Unidos Pues para que mejorase el inglés Pero es que además te llevaron con cuatro años, ¿no? Eres muy joven, tú Mucho Vale, pero ahora has vuelto a España ¿Y por qué estás aquí? Sí, volví a España Y fui a buscarte a casa Y como no estabas he venido a buscarte aquí Ah, claro O sea, claro, claro, claro Ahora todo me cuadra Claro, o sea, tú llegaste a casa Aquí a España A nuestra casa de toda la vida De nuestros padres Y viste que yo no estaba Y has venido aquí a buscarme a la Galaxy House Claro, claro Ah, qué mono Entonces, tío Tú eres mi hermano Y pues quiero estar contigo Ya Pues, tío Vamos a hacer planes juntos Vamos a bañarnos en la piscina Vamos a ir al parque de atracciones Hagamos cosas, hermanos ¡Ay, mi hermano! Pero, un momento ¿Qué haces con una maleta? Pues sí, tío Me escapa de casa de nuestros padres Y por eso me he traído la maleta Para pasar con vosotros aquí unos días Ah, vale, vale, vale Ahora todo lo entiendo, claro Pues nada, Nathan, tío Bienvenido a la casa Bienvenido a la Galaxy House ¿Quieres que te enseñe la casa? Sí, sí Pues venga Vamos para allá Nathan, tío Vas a flipar La piscina de la Galaxy House Es enorme Mira, mira el perrete ¿Conocías a Río? No Pues mira Río, ven aquí Mira, Nathan Te presento a Río El perro de la Galaxy House Qué mono ¿A qué mola? Sí Es súper gracioso, eh Toma, cógele A ver, ¿puedes? A ver, con cuidado Ahí estamos, eh Pesa, ¿verdad? Sí Mucho Eso que solo tiene ocho meses, eh Pero es muy mono Es muy gracioso ¡Hala! Vámonos Pues mira, tío Esta es la piscina de la Galaxy House ¡Vámonos! Es enorme Aquí mola mucho, eh Sí Y te digo una cosa ¿Quieres que nos bañemos? Vale Pues corre con ropa, con ropa ¡Corre, corre! ¡Aaah! Eh, que no Qué broma Tío, esa broma no se hace Bueno, bueno Eres mi hermano pequeño, tío Tendría que chincharte un poco ¡Ja, ja, ja! Bueno, Nathan, ¿te has traído el bañador? Sí, sí Vale Pero aquí en la Galaxy House No nos cambiamos de una manera normal Aquí hacemos magia Así que daba la mano La otra Ahí estamos Y a la de tres damos un salto, ¿vale? Ya verás lo que pasa ¡Tres! ¡Dos! ¡Conmigo, Nathan! ¡Conmigo! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Madre mía! Ya nos hemos puesto de piscina, eh Sí, pero a mí este gorro no me gusta Y animalice Bueno, eh Si quieres te puedo prestar el mío Jejeje Bueno, tío Venga, vamos al agua Y tío, que la verdad es que tienes hielo es usando manguitos Otro igual Usando manguitos porque me gusta, tío Da igual, ¿vale? Vale, Nathan, te propongo un reto A ver quién llega más lejos saltando a la piscina Vale Venga, vale ¿Quién empieza? Tú ¿Yo? No, empieza tú No, tú ¡No, tú! Tú Venga, vale He llegado bastante lejos, eh Vale, turno de mi hermano ¡Dale, Nathan! Ha llegado bastante lejos también, eh ¿Por qué ladra el perro? Y bueno, cuéntame, tío Es que hace mucho que no hablamos ¿Qué tal por Estados Unidos? ¿Has hecho muchos amigos? Sí ¿Sí, verdad? Bastantes Sí, eh Muchos amigos ¿Y no tendrás novia por ahí? Ah, bueno Hablando de novias He visto para aquí Tienes una cruz, eh ¿Una cruz? Pero bueno, Nathan, tío No estamos hablando de eso ahora, tío Sí, he visto tus vídeos He visto que Larisa es tu crush, ¿no? Que Larisa es mi crush Pero si llevas manguitos, no te puedes hundir Es verdad Pues ya no llevo manguitos Bueno, sí, vale Larisa... El perro Larisa es mi crush No, no Se lleva mi gorro No, se lleva mi gorro el perro Mi gorro No, mi gorro, tío Se la lleva el río, tío No, mi gorro Me llevo tu gorro, Nathan Me llevo tu gorro Que bueno que sí Que Larisa es mi crush Pero no se lo digas a ella, eh Vale, vale Pero yo quería conocerla, eh Ah, ¿qué quieres conocerla? Bueno, pues es que ahora Larisa no está en casa Está haciendo unas cosas por ahí fuera ¿Qué tal, chicos? Bueno, hoy yo no estoy en la Galax House Porque yo estoy yendo a hacer unas compras Y me da bastante miedo Porque he dejado a los tres chicos en casa Y seguro que la van a liar 100% Es que están solos Porque seguro que si no estoy yo La van a liar 100%, te lo digo yo Pero que sí, que sí Que tú a mi crush tienes que conocerla, claro Por cierto, hace un poco de frío, ¿no? Sí, sí Venga, nos salimos, nos salimos fuera Bueno, ya más a gusto después de bañarnos en la piscina, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí Vale, tío, pues ahora vamos a ir a ver mi habitación ¿Qué te parece? Vale Venga, ¿te gusta, no? Sí Venga Pero antes, una pregunta, Nathan ¿Papá y mamá saben que estás aquí? Eh... no ¿Cómo que no, tío? Es que salí corriendo ¿Salís tú corriendo de casa y viniste hacia aquí? Sí Madre mía, tío Ahora tengo que llamar a mis padres para decirles que mi hermano está aquí Nathan, tío, esto no puede ser así, ¿eh? Y se ríe, y se ríe el tío Bueno, papá y mamá sabes que te van a castigar, ¿eh? Sí, pero me da igual Vale, así que vamos para abajo, ¿vale, Nathan? ¿Pero tu habitación está en el sótano? ¿Está en el sótano? Pues vaya de mierda Bueno, Nathan Oye, por favor, un respeto Bueno, tío, pues aquí está el sótano ¿Qué, está guapo o qué? Sí, bastante ¿Está guapo, verdad? Aquí es donde jugamos al billar ¿Quieres que luego echemos un billar? Vale ¿Sí? Sí Vale, perfecto Bueno, y aquí es donde yo juego a los juegos ¿Tienes Fortnite? Sí Tengo el Fortnite Pues luego necesitamos unas partidas Claro, tío, luego jugamos, luego vamos a hacer planes de hermanos Vale, Nathan, ahora te voy a presentar mi habitación ¿Estás listo para flipar? Sí Venga, pues Tres Dos Uno Nathan, mi habitación Tú primero, tú primero ¿Qué? ¿Está guapo o no está guapa? Es un poco cutre, ¿no? ¿Cómo que es un poco cutre? Sí, tío, no tiene nada No tiene ni soas en la cama Bueno, pero no sé La cama es muy cómoda igual, tío Y bueno, no tengo nada Pero porque no tengo tiempo Nos acabamos de mudar a la Galaxy House No sé, no sé Yo mejor me voy aquí ¿Qué hace? ¿Frio o huele mal? Y huele mal Bueno, bueno, la verdad que mi hermano pequeño Ha venido un poco rebelde de Estados Unidos Que si quiere conocer a mi crush Que si mi habitación es una mierda Voy a tener que hablar con mis padres Porque esto no puede seguir así Y ahora, ¿dónde se va a quedar a dormir? ¿Se va a quedar en la Galaxy House? ¿Se va a ir a su casa? Bueno, ¿a mi casa? Bueno, ¿a la casa de nuestros padres? No sé, muchas preguntas por responder Pero bueno, voy a seguir pasando un poquito de tiempo con él Que la verdad, que le echaba bastante de menos Vale, Nathan, ahora sí Tengo una sorpresa para ti ¿Qué haces así vestidos? Nathan, tú sabes que este es el uniforme oficial del Team Galaxy, ¿no? Sí, el reviso porque toca Pues hermano Nathan, ven aquí por favor Porque el Team Galaxy, bueno, falta la risa Pero porque ahora no está Y es que el Team Galaxy va a ofrecerte El traje oficial de la Galaxy House Así que Nathan Mira que chiquitito, es que mono Es un traje de chiquito Aquí tienes tu traje, ¿vale? Vete corriendo a cambiarte Y vamos a grabar unos TikTok, ¿vale? Vale, vamos, vamos Vale, chavales, vamos a reaccionar a mi hermano pequeño Vestido con el traje de la Galaxy House 3, 2, 1 Vale, chicos, ¿estáis preparados para grabar el primer TikTok con Nathan? Nací preparado para este momento Yeah ¿Estás preparado? Sí Nathan, ¿tú estás preparado? Tú siempre estás preparado, ¿no? Choca Choca Choca, vecino Vale, pues ya está aquí el TikTok preparado Vale, así que vamos a grabar Todos listos, ¿eh? 3, 2, 1 Vamos Vale, ¿eh? Ojo porque Nathan Tú has grabado más TikToks, ¿eh? Has sacado los pasos prohibidos, ¿eh? Hay cositas Hay cositas, ahí está, ¿eh? Así que, chavales, ya nos hemos grabado unos cuantos TikToks Se han quedado bastante bien, ¿verdad? A mí me ha gustado bastante el tercero El tercero ¿Y a ti, Nathan? El segundo Ah, el segundo ¿Y a ti, vecino? A mí todos Porque siempre hay nivel Muy bien, esa es la actitud, vecino Esa es la actitud Así que, amigos, espero que os haya encantado este vídeo Ahora aprovecharé para pasar más tiempo con mi hermano pequeño ¿A que sí, Nathan? Sí Choca Así que, chavales, ¿qué tiene que hacer todo el mundo que está? Viendo este vídeo Lo primero que tenéis que hacer es darle like Y lo segundo es suscribirse Y lo tercero, comentar anchoa ¿What? ¿Cómo? ¿Cómo que anchoa? Bueno, al fin, el vecino dice cosas raras siempre Así que nada, chavales Like para más vídeos con mi hermano pequeño Que la verdad, que estoy bastante emocionado de que esté aquí por fin Y nos vemos en el siguiente vídeo ¿Dónde? ¡En la cara de Silvão! ¡Adiós! ¡Waah! ¡Hola! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!